¿Qué es el año nuevo? 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 Se va a cobrar el mercado ¿No se ha cumplido? No se ha cumplido porque todavía unos vendedores fueron al banco y ahí está todavía, nadie ha salido ¿No ha aclarado la situación también de ese gran presupuesto de mercado que anda alrededor de 80 millones de lempiras? Pues no, pues hasta ahorita no se ha aclarado todavía este problema porque aún, una vez nosotros fuimos a San Pedro y con el regidor, no sé si es de Libre, este preguntó cuánto había de Jarana y le dijeron que eran hasta ahí 72 millones que no había terminado todavía Pero ahora pues de una directiva son 56, pero de ahí ellos le mandaron a evaluar al mercado y el mercado pues sale, salen como 45 mil, no 45 millones 600 mil, eso sale, lo mandaron a evaluar Entonces nosotros nos preguntamos, ¿Quién dirá la verdad? Hasta aquí nosotros estamos todavía ciegos porque no sabemos, no vemos ni cuánto se pagó ni nada Entonces el ingeniero prometió eso y esperamos que Polo, que la jueza, que delante de ellos ahí estaba, él prometió que no íbamos a deber ¡Gracias! ¡Gracias!